William, que no ando con William. Y si sí, ¿qué tiene? Pues sí, ¿qué tiene? ¿No? Agüera, miren nada más, qué guapa. Es la mujer más bella de la televisión. Me amo, mira quién habla. O sea, literal. Todavía no pasa un mes Janet Kuburu y William Valdés de nuevo se encuentran en el ojo del huracán. En redes sociales los televidentes no dudan ni un segundo en observar meticulosamente todos y cada uno de sus movimientos. Y es que en una reciente emisión del programa Venga la Alegría de TV Azteca, ambos conductores estaban participando en el juego sin palabras. Sin embargo, en esta ocasión las cámaras captaron. Algo más que un simple juego. El querido co-conductor de la academia, William Valdés, no se percató que la cámara seguía grabando. Y él se le acerca a la presentadora de 47 años de edad, con una actitud bastante coqueta. Él como que nada más iba a darle un abrazo, pero se le fue de más. Usuarios de redes sociales aseguraron que ambos estaban demasiado cerca. Y claramente podemos ver que hubo beso en la boca. El video, por supuesto, se hizo tendencia en redes sociales como TikTok, Twitter, Instagram y demás. Aquí podemos ver que este acercamiento fue muy inesperado, al menos por parte de Annette. Por varios segundos podemos ver la enorme tensión que se sintió. E incluso vemos como William nota que la cámara está ahí grabándolo a él. Él hace como que nada pasó, pero por supuesto ya estaba todo grabado. Aunque obviamente no es un beso así súper mega apasionado. Por supuesto que hubo beso y no nos lo puede negar. En redes sociales, este escándalo no ha parado. El nombre de los dos se hizo tendencia. Y es que parece ser que este romance es del agrado de muchísimas personas. Cosa rara en esta época. Aún así, en los comentarios encontramos un sinfín de opiniones. Y es que algunos de estos dicen así. Está mayor que usted. Lo quiere conocer. Por su forma de hablar, me va en lo que... Cámara Annette, ya deja que el pequeño William se te declare. Esa tensión ya llegó al límite. Y si van a salir otra vez a decir que nada que ver. Que mejor ni lo hagan. Porque ese agarrón de pompis solo se da cuando la cosa va muy en serio. Ahora que le mando un beso. Que me dice... ¿Qué haces de andar con William? A pesar de todos los videos y pruebas que demuestran que entre ellos sí hay algo más que una amistad o una relación de trabajo. Annette y William en más de una ocasión lo han negado todo. Y es que ni siquiera han dicho que entre ellos hay algo casual. William, que no ando con William. Son rumores, son rumores. Hace menos de un mes, fotografías y videos de esta pareja se hicieron tendencia. Por este mismo motivo. Pero en ese momento, más de una persona aseguró que tal vez Annette es la que no quiere hacer esta relación tan pública. Principalmente por la enorme diferencia de edades entre los dos. Oye, oye, espérate. ¿Y si sí que tiene? Pues sí, ¿qué tiene? ¿No? Pero no es verdad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.